Me metí un día a jugar Paladins para recordar los viejos tiempos y lo primero que me encuentro es esto. Una maldita party de cobardes, con probablemente dos pro players o al menos es lo que son los que llevan este título. Ya que no hay forma de conseguirlo dentro del juego, o eso creo. Aunque empecé a grabar tarde, quiero mostrarte un ejemplo. ¿Cómo sería si Paladins trabajara mejor el matchmaking? Así que disfrutemos un poco de cómo avanza la partida y lo rica que estaba la cosa. ¡Suscríbete al canal! 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 Y es que no todos los días te encuentras con randoms tan buenos como estos. ¡Gracias! Pero no te voy a mentir, los sprays mayormente o normalmente se lo ponía al Grandmaster y al Pro Player, que eran los dos a los cuales realmente les tenía ganas. Si eres un jugador de esos que les encanta jugar en party, déjame decirte que te odio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Spray! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo hacer nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Entonces, ¿de qué querías hablarnos? Bueno, se los voy a decir al final del video. Sigamos disfrutando de la partida. ¡Gracias! 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 Sobreviví. Bien, de lo que quería hablarles es de lo siguiente. Si tan solo Paladins calentara más el matchmaking para las personas que van jugando en party, podríamos disfrutar de partidas así de sabrosas con randoms. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿hay alguna posibilidad de que cuando yo vaya a jugar contra una party, me toque un Maosika, un BigRay 360, un Matriz Hand 206, un GamerGuard 69X y un WarCat para jugar contra este tipo de parties? La verdad es que no. En la mayoría de los casos, lo que hace el juego es que agarra jugadores nuevos y te los pone contra una party. Pues bueno chicos, que tengan un buen día y que se la pasen bastante bien. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!